Mi mercado es como parte de mi familia, la mayor parte del tiempo me encuentro en el mercado de 6 de la mañana a 6 de la tarde y pues me gusta mi labor como comerciante, el trato con la gente. Nosotros hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo del gobernador y mi mercado fue beneficiado con una techumbre. Esta obra ha sido de gran ayuda para mis compañeros que fueron los beneficiados porque esta se encuentra en el área del Tianguis y pues la verdad es de mucha ayuda para ellos porque ya no están en el rayo del sol, en las inclemencias del tiempo, la lluvia.